Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde vuelvo? Descansa No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe más Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Déjalo por seguro Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Lo que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas Que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo Que a veces si te falta algo Como un regalo Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás De pequeña Como si de arriba Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudieras Pedirte Que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hey, hey, hey Creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, oh, ah Cuando sientas desmachar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver Creeré Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas, porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar y del pasado de olvidar Y celebrar lo que vendrá, juntos cantar Yo creeré Y las palabras que vendrán Intentando apagar el fuego que hay en ti Las debes olvidar y el viento soplará Pero no te detengas Si Dios está a tu lado Tú tienes todo lo necesario Para levantar en ti Creer Oh, creer Oh, yo creo Oh, yo creo Creer Oh, creer Que al final todo es otra piel Yo lo sé Yo lo sé Yo creo sin mi futuro Porque Dios es el que te da la fuerza Confío 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 Canta conmigo así Hey Hey Oh Sé que Dios suelta esa vida Oh Sé que llegará Yo creeré Yo creeré Yo creeré Yo creeré Yo creeré Canta conmigo así Canta conmigo así Yo creeré Demente Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho del cielo una voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Justamente tú Júzgame tú En el perdón a toda cuesta Hay esperanza Con la fe de que un día Su vida cambiará Su vida cambiará Porque escogería una muerte violenta A cambio de negra A cambio de negra mi fe Júzgame tú 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 He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Júzgame tú 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 Y a tu lado me siento especial Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero, mostrando a los míos Cuanto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si al presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a hacerlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Tú eres lo más bello Lo que alguna vez Pude mirar Si fue como un sueño Lo que viví Al verte cruzar Y mi corazón Comenzó a latir Cuando nunca jamás Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando en ti Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente Enamorados Hoy Si suena el teléfono No puedo volar Por contestar Y cuando te miro No sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando en ti Quiero Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente Enamorado Quiero 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 Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y compartir lo que siempre he soñado Nos dándonos amor sincero Eternamente Enamorado Tú eres lo más bello Que alguna vez Pude mirar La distancia es tan grande Entre tú y yo A pesar que te miro a diario Y escucho tu voz Te veo compartiendo Entre tus amigos Desde lejos miro No me atrevo a ir Cruzas por mi lado Y no vuelvo nada Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo No dices nada Porque alguien te rompió El corazón Y piensas que lo mismo Haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse En el amor Y quiero demostrar Que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo En el día de ayer Te vi pasar Y no supe Cómo introducirme Poderte ganar Hasta he practicado Lo que te diría Y no encuentro forma De llegar a ti Te haces imposible Mientras yo me muero Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor Sientes lo mismo Y por miedo No dices nada Porque alguien Me rompió El corazón Y piensas Que lo mismo Haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse En el amor Y quiero demostrar Que puedo yo Ser así Si me dices Que sí Verás que cuidaré Con un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo Porque alguien Te rompió El corazón Y piensas Que lo mismo Haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse Dispuesta a entregarse En el amor Y quiero demostrar ¿Por qué puedo yo ¿Por qué puedo yo ser así? ¿Por qué puedo yo ser así? Si me dices que sí Verás que cuidaré Con un tesoro Con un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo No Así que no tengas miedo ¿Por qué puedo yo ser así? ¿Por qué puedo yo ser así? No es así ¿Por qué puedo yo ser así? No es así 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 Si me caigo Si me caigo Me levantas tú Si te sientes triste Yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo Pelearemos Toma mi mano y ven Junto a mí Lancemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos ardas Sé que tendremos vagas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eras especial Desde el día que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorrer Si me caigo Me levantas tú Si te sientes triste Yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo Pelearemos Toma mi mano y ven Junto a mí Junto a mí Vencemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos ardas Sé que tendremos vagas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Nuestro amor no tendrá fin Sé que tendremos alas Sé que tendremos paz Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Nuestro amor no tendrá fin Puedes crear un río en el desierto Puedes al gigante hacer caer Y un toque del favor de ti Puede convertir uno en un sí El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Puedes llamar lo que no existe Tu poderlo hacer realidad Y tu plan es mejor Tu presencia se lleva al dolor Contigo todo es mejor El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo que vas a hacer Te doy mi alma y corazón Te doy Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy El Dios de lo extraordinario El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré La Señor Y abrió sus alas y voló Muy lejos Donde nunca nadie más llego Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Adentro Y en su vuelo encontró sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supone que debo estar Hay un testigo hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido aquí Y abrió sus alas y voló Sin miedo Donde nunca nadie más soñó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Y en su vuelo encontró El dolor de la traición Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó en regresar Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supone que debo estar Hay un testigo hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido aquí No voy a regresar Hay algo más allá Hay algo más allá El cielo es el límite El cielo es el límite El cielo El cielo No hay en el mundo Amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Y en las noches quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios Canto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos Mientras yo pido te amaré Mientras respira te Eres para mí Yo para ti Yo para ti Amor a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respira te Tu amor es un sueño 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 La vida se acaba Se acaba Se acaba Mas nuestro amor no pasará Tu y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Oh Y a la mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Con quien disfruta lo sol Mientras yo pido te amaré Mientras respira te Eres para mí Yo para ti Amor a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respira te Donde gracias a Dios Que nos unió Y que por él Vivimos con quien disfruta lo sol Mientras yo pido te amaré Mientras respira te Eres para mí Yo para ti Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respira te Tu corazón sueño Un sueño Tu corazón sueño Por mirar tu rostro y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar No puedo esperar Por cargarte en mis brazos Tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las pantallas de la vida Y en las tormentas que tendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tus primeros pasos Tu primer hablar Tu sonrisa al jugar Nunca Nunca No puedo esperar Nunca No puedo esperar 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 Para estrecharte entre mis brazos Para afrontarte todo el corazón, llenarte de ternura y amor Y defenderte de las batallas de la vida, de las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará, tengo a no ser tu mamá Tu alegrías, es demasiado, parece una eternidad, no me puedo aguantar Para estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón, llenarte de ternura y amor En las batallas de la vida, de las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará, tengo a no ser tu mamá ¡Gracias! ¡Gracias! No cuestionaré el dolor cuando me toque atravesarlo Confío en que tú me llevas de la mano y todo estará bien El mismo Dios que obró ayer, seguro estoy y lo volverá a hacer No importa por lo que pase, no dejaré de agradecer Que seas primero, primero, quiero sentirte en mi corazón Yo nada quiero hacer, nada quiero emprender, si no tengo tu bendición Sé tu primero, primero, quiero que seas mi director Yo todo lo pondré, en tus manos hoy, contigo todo saldrá mejor Sé que muchas veces me librarás, de la terrible tempestad Pero comprendo que otras veces me tocará aguantar Y aunque en el presente no pueda entender A dónde me llevas ni lo que has de hacer Confiado estoy de que tú fueras, dame a desostener Y defender, que seas primero, 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 quiero sentirte en mi corazón Todo mi corazón Yo nada quiero hacer, nada quiero emprender, si no tengo tu bendición Soy tu primero, 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 quiero que seas mi director Yo todo lo pondré, en tus manos hoy, contigo todo saldrá mejor Y el mismo Dios que obró ayer, seguro estoy, lo volverá a hacer Y el mismo Dios que obró ayer, seguro estoy, lo volverá a hacer Que seas primero, 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 quiero sentirte en mi corazón Yo nada quiero hacer, nada quiero emprender, si no tengo tu bendición Soy tu primero, 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 quiero que seas mi director Yo todo lo pondré, en tus manos hoy, contigo todo saldrá mejor Yo todo lo pondré, en tus manos hoy, contigo todo saldrá mejor Ojalá pudiera regalarte un millón de estrellas Ojalá pudiera poner en tu pelo la flor más bella Si me alejaran de ti, yo iría por ti, andaría toda la tierra Buscaría en el mar, buscaría en el cielo, busco donde fuera Parece sacado de una película, el amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió, el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo, entre tú y yo, enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste, toda fomenta y el dolor Entre tú y yo, demostraremos que se puede encontrar La media naranja que llene tu alma y te haga soñar Y darle gracias a Dios Ojalá pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño Ir a donde vives y invitarte a jugar conmigo Ser tu defensor cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste y cuando lloraste, llorar contigo Parece sacado de una película, el amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió, el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo, entre tú y yo, enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste, toda fomenta y el dolor Entre tú y yo, demostraremos que se puede encontrar La media naranja que llene tu alma y te haga soñar Y darle gracias a Dios Adiós, adiós por Dios Por la bendición de tu amor Por haberte puesto al lado mío Por haberte puesto en mi camino Entre tú y yo, entre tú y yo, enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste, toda fomenta y el dolor Entre tú y yo, entre tú y yo, demostraremos que se puede encontrar La media naranja que llene tu alma y te haga soñar Y darle gracias a Dios Entre tú y yo Entre tú y yo Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Si has tenido un día gris Tienes mi teléfono Llámame que te haré sonreír Ey, si no te ha ido bien en el trabajo Solo envíame un texto Si quieres yo te invito a salir Vamos a la playa Vamos a la playa Caminemos juntos en la arena Habla conmigo Quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra Y mi guitarra Aprendí Y mi guitarra Y mi guitarra Que me ayudarte en tus problemas Y tu eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real Hey, en mi pensamiento te echo de menos Sobre todo en ese día de sol Y me preguntaba, ¿qué estarás haciendo? Si me puedes buscar a las dos Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro, sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro, sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Te llama mucho la música? Sí, muchísimo. Si me dejas ser tu amigo, te prestaría mi colección de álbumes y te llevaría algunos conciertos. Yo también amo la música. ¿Qué te parece? Gracias. Hablamos luego. Tengo prisa y me tengo que ir. ¿Cómo te llamas? Desde que te conocí, hubo un antes y un después. Desde que te vi llegar, mi corazón sintió algo especial. Y no he podido olvidar, no he conseguido descansar. Y he regresado muchas veces y no te he vuelto a encontrar. Ya a todos pregunté y no he hallado quien te conozca jamás. Dicen que a lo mejor no eres de aquí, que te debo olvidar. ¿Y qué hago con el corazón? ¿Y cómo olvido este amor? Pregunto cada noche en oración si de nuevo hablaremos tú y yo. Así de extraño es el amor, te arreba del corazón. No tiene tiempo ni lugar, no sabes cuándo llegará. Y cuando toca tu puerta, hagas lo que hagas. Él siempre entra. Así es el amor. Han pasado tres años desde que la vi. Por causa del trabajo lejos me moví. Y aunque he estado ocupado, debo confesar que debe estar cuando en ella vuelvo a pensar. Y esta tarde salí por un café. Y no pude creer a quién me encontré. Ella estaba allí en el atardecer. Navegaba con su iPad en el internet. ¿Será ella realmente? Yo me pregunté. Y los lentes lentamente me quité. Poco a poco a su mesa me acerqué. Ella me miró a los ojos, yo la miré. Mírame bien, dime si me recuerdas. Anhelaba este momento con todas mis fuerzas. Yo te habría esperado en la vida entera. Yo iría al fin del mundo si contigo fuera. Así de extraño es el amor. Te arreba del corazón. No tiene tiempo ni lugar. No sabes cuándo llegará. Y cuando toca tu puerta, hagas lo que hagas. Él siempre entra. Así es el amor. Me da mucho gusto volver a verte. También a mí. De verdad. Porque la última vez te fuiste muy rápido y no pudimos ni hablar. ¿Dónde has estado? Mis padres se mudaron y tuve que cambiarme de escuela. Mmm, ya veo. Realmente me encantaría ser tu amigo y conocerte más. Claro, ¿por qué no? Así de extraño es el amor. Te arrebata el corazón. No tiene tiempo ni lugar. Porque sabes cuándo llegará. Y cuando toca tu puerta, hagas lo que hagas. Él siempre entra. Así es el amor. Y viene del alma. Y te atrapa el corazón. Y te atrapa el corazón. Ah, 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 ah. Y te abueña. Todavía tengo en mi iPod nuestra canción. Y en mi teléfono la foto. De nosotros dos aquel día en la iglesia. El día que te conocí. Se echó a perder todo este tiempo juntos tú y yo. Porque escuchaste a esa persona que te confundió diciendo que lo nuestro no era de Dios. Yo también lloré. Yo también lloré. Yo también sufrí. Nunca me quise alejar de ti. Hoy me doy cuenta. Fue un error. Alguien que rechazaba nuestro amor. Nuestro amor es de Dios y Él nos lo dio. Y nada ni nadie va a separarnos. Ninguna mentira, ni lo que diga. Nunca volverá a hacernos daño. Un regalo de Dios, un regalo de Dios. Es tenerte a mi lado, corazón. Un regalo de Dios, un regalo de Dios. A mi vida tu le cae a despedición. Un regalo de Dios. Ahora no entiendo cómo hay gente que pide adiós para que tú y yo quebremos. Y luego se acercan a darte consejos con una segunda intención. Algunos dicen ser amigos, pero destruiría mi corazón si me descuido. Lograré extinguir el amor que sentimos. Y el sueño de casarnos tú y yo. Yo también lloré. Yo también sufrí. Nunca me quise alejar de ti. De ti. Hoy me doy cuenta. Fue un error. Alguien que rechazaba nuestro amor. Nuestro amor es de Dios y Él nos lo dio. Y nada ni nadie va a separarnos. Ninguna mentira, ni lo que diga. Nunca volverá a hacernos daño. Nuestro amor es de Dios y Él nos lo dio. Y nada ni nadie va a separarnos. Ninguna mentira, ni lo que diga. Nunca volverá a hacernos daño. Un regalo de Dios, un regalo de Dios. Es tenerte a mi lado corazón. Un regalo de Dios, un regalo de Dios. A mi vida tu venga despedición. Un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Es tenerte a mi lado corazón. Un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Hay un sueño que vive en mi corazón. Y que se alimenta cada día más y más. Un regalo de Dios. 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 Hoy me ves aquí, pero este no es mi lugar Lo que estoy pasando ahora es solo temporal Y aunque a veces duele tanto, y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel sé que Dios saldrá Y me alumbrará, este es mi destino Nadie puede quitar mi destino, mi destino Ciembro mis ojos por momentos para ver Imaginaré el sitio donde un día estaré Y mientras pienso me arde fuerte el corazón Y recibo más fuerza Porque sé que ese sueño llegará Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar No es mi lugar Lo que estoy pasando ahora es solo temporal Todo pasa Y aunque a veces duele tanto, y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel sé que Dios saldrá Y me alumbrará Ese es mi destino Nadie puede quitar 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 mi destino Quiero saber, cuál es el motor Que mueve tu amor, para que sea tan intenso ¿Qué es lo que tengo que me amas tanto? Que aunque tantas veces he fallado Y me has perdonado No sé, qué miraste en mí ¿Qué tengo de especial? ¿Para qué te entregaras así? ¿Qué te habrá hecho descender del cielo? Haber vivido tanto sufrimiento Si yo no lo merezo Tu amor no es de este mundo No hay amor humano comparable al tuyo Es más grande que un planeta Es más bello que una estrella Agradezco tanto que te fijas de mí Y quiero adorarte Porque mi alma es incansable Cada día quiere agradecerte más Y darte toda gloria Brindarte toda honra Porque a ti te pertenece Siempre Siempre No sé ¿Qué miraste en mí? ¿Qué tengo de especial? ¿Para qué te entregaras así? ¿Qué te habrá hecho descender del cielo? Haber vivido tanto sufrimiento Si yo no lo merezco Tu amor no lo merezco Tu amor no es de este mundo No hay amor humano Comparable al tuyo Es más grande que un planeta Es más bello que una estrella Agradezco tanto que te fijas de mí Y quiero adorarte Porque mi alma es incansable Cada día quiere agradecerte más Y darte toda gloria Brindarte toda honra Porque a ti te pertenece Siempre 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 Quiero saber ¿Cuál es el motor Que mueve tu amor Para que sea tan intenso? En el cielo Frente a mí Frente a mí Entonces ¿por qué eres tan bella? Yo te he creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Yo he buscado en los valles He cruzado los siete mares He viajado a través del tiempo Y no he encontrado Y no he encontrado quien se compare Y ahora que te encuentro frente a mí No te vas a ir No Pasarán mil años y otra como tú Nunca va a venir Oh, tú tienes la llave La llave Y mi corazón con tu voz Es como abre Se abre He viajado a mil años luz Para encontrarte Encontrarte Aquí estoy Y yo viré Junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje En la acera Está faltando una estrella ¿Será que tú eres una de ellas? Y ahora estás aquí Frente a mí Frente a mí Entonces ¿por qué eres tan bella? Yo te he creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Dime si eres de verdad Si realmente aquí estás Yo no quiero tener que ilusionarme Y luego despertar Dime qué tengo que hacer Para poder detener Que tu rostro desaparezca Y luego ya no esté Gritaré tu nombre A los cuatro vientos Porque eres tú Mi regalo del cielo Y cuidaré nuestro amor Como flor En el desierto Oh, oh, oh Tú tienes la llave La llave Y mi corazón con tu voz Es como abre Se abre Se abre He viajado mil años plus Para encontrarte Encontrarte Aquí estoy Y yo iré junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje Y no me quiero alejar de ti Fuiste creada para mí Tú eres un regalo Tú eres un regalo para mí Tú tienes la llave La llave Y mi corazón con tu voz Es como abre Es como abre Se abre He viajado mil años plus Para encontrarte Encontrarte Aquí estoy Y yo iré junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje Y yo iré junto a ti Y yo iré junto a ti Cuando mi corazón moría de sed Fuiste tú esa lluvia Que refrescó mi alma y fortaleció mi fe Cuando intenté huir para escapar La difícil tormenta Me diste una canción que me invitó a creer Así eres tú, tú, tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma Jesús Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor, demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Cuando necesitaba tanta atención Todos me ignoraron Todos me ignoraron Mas tú te acercaste y me mostraste amor Cuando todo intenté y nada funcionó Y se agotaban mis fuerzas Y se agotaban mis fuerzas Tu mano se extendió Y me invitó y me invitó a seguir Así eres tú, 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 tú Por eso es lo que falta Sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma Jesús Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos encontré mi salvación Yo jamás imaginé Yo jamás imaginé que fuera así Yo jamás imaginé que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Abre bien tus brazos Déjame darte un abrazo Ven y sigue mis pasos Te guíe en el otro lado Sé que fuertes lluvias vendrán Pero mis alas te cubrirán Y el cielo pronto se aclarará Y ya no te lamentes de lo que pasó Los golpes que la vida un día te dio El viento que tan fuerte una vez sopló Pero nunca Pero nunca Nunca te derribo No Cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Todo lo que vendrá en la vida será Una nueva oportunidad Y tú decides cómo lo tomarás Si lo dejas o arrebatarás El tiempo puede ser tan cruel Si lo dejas desmanecer Pero tienes que aprender el valor Que te enseña cada situación Y será fácil cruzar el desierto Yo seré el oasis Que te llene cuando estés sediento Yo quiero ser tu alimento Déjame ser tu sustento La tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Cuando sientas frío te daré calor En la soledad te cantaré una canción Ya no habrá noches desiertas Brillará otra vez tu estrella Atrévete a mirarme a los ojos Verás que yo nada es fondo Y aunque suene imposible lo que prometeré Puedes confiar que yo lo cumpliré No te dejaré ni un segundo Te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado el mundo Todo lo que habías perdido Todo lo que habías perdido Cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Suba la que esa es mi canción No saben lo bien que me siento Que amigos como ustedes en mi vida tengo Que me hablan duro cuando ando mal Y me dicen la verdad Porque no me quieren ver fracasar Me han regalado tantos tiempos bonitos También han llorado conmigo Gracias por estar aquí Por compartir mis alegrías y mis penas Por levantarme cuando no tenía fuerzas Gracias por bendecirme Con tu amistad Tu amistad Y la distancia de un paso del tiempo Aunque la vida cambie También no nos olvidaremos Nunca terminará Nuestra amistad Nuestra amistad Aquí tienes a un hermano Quiero que cuentes con mis brazos Cuando se cansan los tuyos A veces es tan duro el camino Aquí tienes mi hombro, mi amigo No nos podemos detener No nos podemos detener Hemos pasado por tantas tormentas Tantos recuerdos, tantas experiencias Gracias por compartir mis alegrías y mis penas Gracias por darme la mano Por levantarme cuando no tenía fuerzas Y no difícil de caminos Gracias por bendecirme Con tu amistad Gracias por el regalo de tu amistad Y la distancia de un paso del tiempo Aunque la vida cambie Aunque la vida cambie No nos olvidaremos Cuando eres amigo aquí te trajo Aunque terminará Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad Alzo mis ojos A lo lejos mirar Aquello que voy a conquistar Por fe yo lo sé Que lo voy a lograr Saco mi espada, piso para pelear La batalla sé que dura será Mas no temeré, si él conmigo va Por fe Para Dios grandes cosas yo voy a hacer Y venceré Por fe Como el águila yo volaré Si retrocederé Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Alzo mis ojos a lo lejos mirar Aquello que voy a conquistar Por fe yo lo sé Que lo voy a lograr Saco mi espada, piso para pelear La batalla sé que dura será Mas no temeré, si él conmigo va Por fe Para Dios grandes cosas yo voy a hacer Y venceré, y venceré Por fe Como el águila yo volaré Si retroceder Yo me levanto en fe Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Yo me levanto en fe Yo lo consigo si él conmigo va Por fe Por fe Por fe Para Dios grandes cosas yo voy a hacer Y venceré Por fe Como el águila yo volaré Como el águila yo volaré Yo me levanto en fe Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Yo me levanto en TV Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Latinoamérica Desde Latinoamérica Anoche tuve un sueño De Latinoamérica Fue algo tan bello Como si estuviera despierto Pude ver a México Ya no había más muertos Visité a Colombia Y ya no habían secuestros Sonreí cuando vi a Cuba Respirando libertad Bolivia, Nicaragua Disfrutaban prosperidad Y en Puerto Rico No había más violencia Todos celebraban Había una gran fiesta Latinoamérica Que hoy se ama tanto Nos te ama tanto Y él no se ha olvidado De tu canto No se ha olvidado Latinoamérica Dios se quiere tanto Dios se quiere tanto El momento que esperabas Ha llegado Y en Venezuela No había más pobreza Perú y Guatemala Sin madres solteras Y al igual que Ecuador No había niños vértanos En Paraguay, en Panamá Se sentía tanta paz En Argentina En Argentina y en Chile No son igual que en El Salvador Que el aborto desapareció Que el aborto desapareció Porque la vida allí triunfó En la República Dominicana Ya las drogas no hacen falta En Uruguay, Costa Rica y Honduras No hay necesidad de nada Latinoamérica Dios se ama tanto Dios se ama tanto Y él no se ha olvidado De tu canto No La timonesia Dios se quiere tanto Dios se quiere tanto El momento que esperabas Ha llegado Alza la mano y dile no al racismo Alza la mano y dile no al machismo Alza la mano y dile no al extremismo Alza la mano y dile no al conformismo Que ya no hayan más balas perdidas Que no haya gente con baja estima Que no haya miedo de cruzar la esquina Que no haya gente que te quite la vida Que no haya necesidad De buscar una vista Que volen las fronteras Perdonen las heridas Que no haya raza ni color Nadie se crea superior No importa donde usted nació Somos hermanos tú y yo Latinoamérica Latinoamérica Dios se ama tanto Dios se ama tanto Y él no se ha olvidado de tu canto No, no Latinoamérica Latinoamérica Dios se quiere tanto Yo se quiere tanto El momento que esperabas ha llegado No Latinoamérica Latinoamérica Dios se ama tanto Yo se ama tanto Y él no se ha olvidado de tu canto No, no Latinoamérica Latinoamérica Dios se quiere tanto Yo se quiere tanto El momento que esperabas ha llegado Mi amor Oh, 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 oh De ser cielo Cómo me duele mi gente, mi gente Mi gente, cómo me duele mi gente Siempre están en mi mente Me duele el corazón y pido a Dios por su perdón Mi gente, cómo se pierde mi gente Muriendo valentamente Yo sueño un día de la libertad al amanecer Qué le pasa a mi gente hoy Es como se han perdido el corazón Se ha pagado ya el amor Que un día está ciudadano Y la vida ahora no tiene valor Y por nada te la quitan de repente De repente No hay nada malo en querer dinero hacer Pero el pobre está soñando con hacerlo fácilmente Fácilmente Y los de arriba, los que tienen el poder Se les ha olvidado porque se les puso al frente De la gente Mi gente, cómo me duele mi gente Siempre están en mi mente Me duele el corazón y pido a Dios por su perdón Mi gente, cómo se pierde mi gente Muriendo valentamente Yo sueño un día de la libertad al amanecer Cómo se derrama sangre y no sé Y no sé Cómo hasta tus amigos te mienten Ponles algo de dinero en frente Enfrente De seguro sin pensarlo te vendo No puedes te anunciar lo que está mal Si se sabe que la policía encubriendo está Al que le ha pagado más Se me ahoga en llanto el corazón Al pensar en los niños que los mataron En el vientre De las adolescentes Y el clamor de la sangre fue elevándose Hasta el trono del Señor Fin de justicia Desconsoladamente Mi gente, cómo me duele mi gente Siempre están en mi mente Me duele el corazón y pido a Dios por su perdón Mi gente, cómo se pierde mi gente Muriendo valentamente Yo sueño un día de la libertad al amanecer Cada día en la calle vivo el mismo drama Otro más que en la esquina recibió una bala Otra madre que su corazón se derrama Le quitaron a su hijo el que más amaba Llenándose las cárceles, muchos lamentándose Pero cuando salen no valoran ese cáncer Ahora salen con más trucos que antes La cárcel es una escuela elegante La culpa es del sistema penitenciario No busca ayudar ni corregir a tres y diario O es el individuo que no hay forma de arreglarlo Que desde lo profundo su conciencia se ha dañado Solo me queda orar y esperar Que esta canción alguien la pueda escuchar Y me ayude a hacer algo Mi gente, cómo me duele mi gente Cómo me duele mi cáncer Me duele el corazón y pido a Dios por su perdón Mi gente, cómo se pierde mi gente Muriendo mal en la muerte 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 Yo sueño un día de la libertad Muriendo mal en la muerte En este corazón hay tanto sentimiento y pasión por ti Ya ves, el resultado de lo que haces Me provoca hoy cantarte así Tu luz tan bella Entró a mi corazón Me iluminaste Me diste fuerzas Y ahora yo me he dado cuenta Que tu amor ha llenado mi interior Y me sale por los poros Y ahora solo pido por ti Tú, cómo amo en el desierto Cómo amo el alimento Yo, la luz quede con desesperación Cómo luz en la mañana Te levantaste de mi alma Tú, el héroe de mi corazón No, 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 na, 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 na Ahora puedo decir Que los años que viví fuera de ti No fue vivir Porque ahora que tú estás presente Todo actúa diferente en mí Tu luz tan bella Enflora mi corazón Me iluminaste Te diste fuerzas Y ahora yo He dado cuenta que tu amor Ha llenado mi interior Y me sale por los poros Y ahora solo vivo por ti Como agua en el desierto Como la vela invento Yo te busqué con desesperación Como luz de la mañana Detrás de mi alma Tú, el héroe de mi corazón Como agua en el desierto Como agua en el alimento Yo te busqué con desesperación Como luz de la mañana Te casco en mi alma Tú, el héroe de mi corazón El héroe de mi corazón Oh, 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 oh Mírame, estudia mi interior Desde cualquier perspectiva El mismo soy, la misma fe El mismo amor de cuando todo empezó El mundo me ha golpeado más No he cambiado lo que tu espíritu me dio Como un libro abierto Sin nada que esconder Yo te amo el corazón Tú eres reino Escúchame y verás Solo encontrarás amor Lo que estoy viviendo Es algo intenso He tomado un viaje y destino sin retorno Y quemé todos mis barcos para no volver atrás En un rincón abandoné Los temores del ayer Todo te lo entregué Y no me arrepiento Y no me arrepiento Y no me arrepiento Sin nada que esconder Yo te amo el corazón Tú eres reino Tú eres reino Escúchame y verás Solo encontrarás amor Lo que estoy viviendo Es algo intenso Cada instante Cada instante Mi vida siempre es transparente Tú sabes bien lo que hay en mi mente Un sentimiento de amor por siempre Y no me arrepiento Y no me canso de agradecerte Por lo que hiciste Por lo que ofreces Yo hablaré a toda la gente Que todos tienen que conocerte Como un libro abierto Sin nada que esconder Yo te amo el corazón Tú eres reino Tú eres reino Escudriñame y verás Escudriñame Solo encontrarás amor Lo que estoy viviendo Es algo intenso Es algo intenso Como un libro abierto Sin nada que esconder Yo te amo el corazón Tú eres reino Escudriñame y verás Escudriñame Solo encontrarás amor Escudriñame No eres reino No eres reino No eres reino No eres reino Es algo intenso Cada instante Tu cabeza abierto Mi vida siempre es transparente Es conmigo Tú sabes bien lo que hay en mi mente No eres reino No eres reino Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecían no importante Son las que más invaden mi mente Al recordar Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Tenlo por seguro Llevarás solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte, verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Tercer cielo Te necesito Dios Ayúdame Aquí me ves Aquí me ves Necesito que me tiendas la mano Necesito que estés a mi lado Toca mi corazón que está herido Te necesito Te necesito Necesito que remuelas mi fuerza Para vencerlo Y adelante me intenta Necesito que me abres las puertas Te necesito Te necesito Mira mi corazón Que se encuentra atravesando un momento de desolación En lo frío de la lluvia he llorado sin consolación Deseando encontrar una respuesta a este dolor Y nunca llegó Y nunca llegó Ven a mi lado Dame tu mano Quiero darte lo que has buscado Tus palabras he escuchado Y mi corazón ha tocado Por eso vengo a ti Porque solo tú sabes restaurar Porque solo tú sabes restaurar aquello que perdí Y hacerme vivir Ayúdame Necesito Necesito que me tiendas la mano Necesito que estés a mi lado Toca mi corazón que está herido Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Necesito que remuelas mi fuerza Mis fuerzas Por eso vengo que adelante me entiendas Necesito que me hagas después Te necesito Te necesito Puedes mis ojos ver Los puedo ver Están cansados porque el sueño nunca lo encontré Porque el viento me llevó a perderme otra vez Y el dolor de no tenerte fue agrandado Y aquí me ves A ti regresé Ven a mi lado Dame tu mano Quiero darte lo que has buscado Tus palabras he escuchado Y mi corazón ha tocado Por eso vengo a ti Ven a mi Porque solo tu sabes restaurar aquello que perdí Y hacerme vivir Ayúdame Necesito que me tiendas la mano Necesito que estés a mi lado Toca mi corazón que está herido Te necesito 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 Ayúdame Necesito que estés a mi lado Toca mi corazón que está herido Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Necesito que eres mi corazón Para pensar lo que adelante me enfrenta Necesito que me abres las puertas Te necesito, te necesito Te necesito Te necesito Ayúdame Aquí me ves Aquí me ves